Tiene la deferencia de atendernos el abogado profesionalista, el doctor Adrián Trócoli. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ahí habíamos dejado algunas cositas planteadas. No sé, te dejo a vos que arranque de alguna forma, porque evidentemente que así como seguramente el presupuesto universitario va a ser tratado en el marco del presupuesto, esto ya una vez que se confirmó el veto presidencial a la ley que se generó desde el Congreso, queda en manos del presupuesto. Y lo mismo también, por ejemplo, un tema que no es menor, que va a ser el pago de sentencias, también va a ser seguramente tratado con algunas partidas presupuestarias que van a depender de lo que definan los legisladores y como yo sé que vos tenés algún permanente contacto, bueno, que vamos a poder esperar, obviamente por ahora, de las reformas estructurales, bien, gracias, ni hablemos, ¿no, Adrián? Sí, empiezo por el final. Reformas estructurales, nada, de hecho, el director ejecutivo de la ANSES hoy, dentro de unas frases desafortunadas, terriblemente desafortunadas que tuvo, con esto de que es una sensación de que a los jubilados les tocó el ajuste, dijo que habría de tocar el tema de la edad jubilatoria. Tiene razón, pero no hay nada más coyuntural que tocar la edad jubilatoria sin tocar el resto del sistema, un cambio estructural. El hecho de que plantee el debate, y de hecho lo introdujo también en el Congreso, significa que pretenden ir por estos pequeños cambios y no un nuevo sistema, pero ni siquiera un nuevo sistema, un nuevo esquema. Mario, te digo algunos datos al pasar. ¿Dale? 86% de las jubilaciones otorgadas este año fueron con moratoria. Ajá. 20 años después de tener moratorias es el fracaso de una política de 20, casi 21 años, porque no lograron que la gente llegue a los requisitos del sistema. Tenemos un sistema que nadie se puede jubilar con ese sistema sin las moratorias. De hecho, el sistema tiene tantas excepciones que a partir del año que viene, a menos que deroguen la moratoria que tiene carácter de permanente, las mujeres van a poder comprar por la moratoria, una moratoria que está vigente desde 2004 y sigue vigente. Y han confirmado que en marzo fenece, ¿no? O sea, en marzo... No, la que cae es la última que te permite comprar todos los años de aporte. Pero hay una que sigue vigente desde siempre, que te permite comprar unos pocos años de aporte. En el caso de las mujeres van a llegar a nueve años en el que viene, o diez, o algo por el estilo. Esto significa que... Buena aclaración. No, es que el requisito para jubilarse de las mujeres no es 30 años de aporte, sino 20. Ajá. Y esto son cosas que desvirtúan al sistema y que no, y no se está pensando cómo corregir, ¿no? Así como pincelazo muy de brocha gorda, diciendo cómo no hay un plan correcto, global, para corregir todo. Esto, por un lado. Por el otro, me parece que hay que mencionar lo que dijo hoy, porque hizo mucho ruido, más allá de que lo hablamos siempre, las jubilaciones mínimas el año que viene no van a tener, por lo menos en el presupuesto, no está establecido que vaya a haber un aumento sobre el bono, esos 70.000 pesos. Pero, en números muy gruesos, las jubilaciones mínimas tienen, respecto a 2017, un atraso de 34%. Entonces, que este año hayan perdido un poquito contra la inflación, perdieron seis puntos, y que las jubilaciones medias, las que no cobran bonos, hayan recuperado 10 puntos, la verdad es que sigue más o menos en lo mismo, porque las jubilaciones medias siguen teniendo un atraso de casi el 50%, y a las mínimas le habían dado bastante. Entonces, ese impulso, el bono, pierde un poco de fuerza, y aparentemente va a perder fuerza más el año que viene, pero ya fue morigerado cuando esto se habló en el Congreso por el director ejecutivo del ANSES, dijo que el año que viene, según lo que está establecido en el presupuesto, no se iba a aumentar durante todo 20-25 el bono, y se iba a mantener en 70.000 pesos. Bueno, ya hoy, funcionarios del Ministerio de Economía dijeron que no estaba planificado mover el bono, pero no estaba excluido tampoco, porque esto iba a depender del rendimiento económico. Entonces, en la medida que haya más inflación de la que espera el gobierno o ingrese más plata, esto lo dijeron con todas las letras, un subsecretario dijo lo que nos mantenemos es la discrecionalidad de poder subir el bono o no, en la medida que podamos que haya dinero. Ese es el famoso no hay plata, bueno, un poco de plata, de hecho hay, y van a abrir y cerrar la canicia del bono, en la medida que la podan. Te hago una, vos dijiste que la mínima respecto de 2017 registra una caída del 34%, ¿qué hay de las medias y la máxima? 50 y... entre 50 y 53%, pero rendimos a la mitad, con eso alcanza. Está bien. Es muchísimo. O sea que se comieron la mitad del poder adquisitivo, o sea que en este momento para volver a 2017, ¿habría que duplicar las jubilaciones? ¿Estoy equivocado? Sí, a una jubilación máxima hay que duplicarla, al que está cobrando justo un haber y medio, que digamos no cobraría bono, entonces no tuvo ninguna recuperación, hay que darle 45% más, pero eso me... Adrián, un tema, no hay plata. ¿En qué quedó? No sé si dentro de la ley base creo que había una transferencia, por lo menos de jurisdicción, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nos remite a una discusión, un planteo que nos formulamos en algún momento, a quién pertenece el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, ¿en qué manos está esto? El fondo está igual en manos de ANSES, sigue sin utilizarse ni al rendimiento, ni nada del fondo para pagar jubilaciones. La verdad es que podría, de hecho tuvieron un rebote muy importante las acciones de empresas, no bonos, sino... no es mucho, creo que es un 14% del fondo, pero tuvieron un rebote importante, ahora cayeron esta semana, pero podrían perfectamente haber aprovechado vender una parte de esto, pero el gobierno, ningún gobierno, quiere del todo soltar la pata que tienen dentro de las empresas, están en el directorio, pero lo más importante de esto es que si alguien vende, no sé, acciones de macro que tienen, en forma automática la oposición le va a meter una denuncia porque mal vendió, esto pasó en su momento con unas acciones de Petrobras. Las vendieron y al otro día al mercado subieron dos puntos. Y entonces le metieron una denuncia a malvaluación de fondos que sabían y qué sé yo. La verdad es que el riesgo de que un administrador, un político o el cargo que sea diga, voy a vender esto, significa automáticamente ir a pasear por Comodoro Pi. La verdad es que se tendría que tratar en el Congreso y tomar una decisión clara como para evitar que sea entre todos, ¿no? Adrián, para redondear, yendo ahora al aspecto judicial, porque esto es más que estamos viendo desde el punto de vista parlamentario y de administración de la ANSES, a ver, algo que se me ocurrió a mí, como leo en la materia, ¿no es cierto? Habitualmente, por lo menos en materia laboral y también a lo mejor previsional, había un principio indúbida pro-operario, indúbida pro-jubilado. Y ahora, indúbida, indúbida, pro-indúbida, o sea, los juzgados siguen dudando de todo, o sea, no hay... Hay un cambio de doctrina, un cambio de... O escuchan los vientos, porque realmente hay muchas causas, vos me podés confirmar si o no, paralizadas en primera, segunda instancia, ni hay que decir las que están acumuladas en la corte, ¿no? Hay dos grupos de sentencias, y tengo un dato que me sorprendió notablemente, hay casi 400.000 expedientes en etapa de ejecución, esto es, sentencias firmes, que ANSES consideró que estaban pagas, y nosotros los abogados consideramos que estaban mal pagas, y las estamos llevando a ejecución. Es un número muy grande de sentencias que todavía le deben plata a la gente, ANSES considera que son solo 80.000, que son los que tienen sentencias firmes y ellos no pagaron, pero los que pagaron y pagaron mal, lo quitaron de la cuenta, y estamos hablando del orden de 400.000 sentencias, 400.000 expedientes vivos que tienen un movimiento en capital federal, así que al menos son medio millón de pagos de sentencias a dudas. Es un número muy grande, y en corte ya superan los 50.000 expedientes que están esperando para la movilidad. La verdad, las instancias inferiores no han dicho grandes cosas respecto de esto. Estamos esperando algunas cámaras del interior, porque la Cámara local, la Cámara Federal de la Seguridad Social, que es la que lleva la mayor cantidad de expedientes que están en capital, viene diciendo prácticamente a todo que no, lamentablemente sin fundamentos, porque son sentencias vacías de contenido, y te lo resumo en esto, suelen decir, no se percibe el daño de la ley de Fernández, para decirlo claro, cuando contra la inflación perdió 40%. Bueno, Adrián, como es tradicional, no solamente nos aportar razonamiento, sino información, y de última, de cuestiones que sucedieron hoy mismo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Un placer, gracias por su mano. Un gran abrazo y buen fin de semana. Bueno, ahí está el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista.